Música La mamita está enseña de mí Pues ya no puedo cruzar la mano Anoche en la vista oscura para mí Siendo que llamo a la espera del cielo Estoy llamando a las puertas 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 del cielo Música La mamita está enseña de mí Estoy llamando a las puertas del cielo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy llamando a las puertas del cielo. 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 ¡Bortirá!